¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, soy Amiga Nemonix, una vez más en otro videíto. Y hoy estamos aquí en Riqui Toys, que está localizado en calle Peña y Peña, ¿número? Número 3, local 6. Número 3, local 6. Para allá, bueno, esta es la plaza Volcán, para que se... ¿Esta es la entrada? Ah, ¿por allá, por allá, por allá está la entrada? Esta es plaza Volcán y allá está plaza Beijing, allá está la 17. Está aquí enfrentito para que se ubiquen, ¿vale? Aquí es Riqui Toys, chicas, nos invitaron y Antonio nos va a dar un recorrido de la tienda. Empezamos de este lado, para que vengan o hagan sus pedidos, ¿vale? ¿Tienen página de Facebook? Página web y Twitter. Página web y tienen Twitter, hacen envíos y ya. ¿Manejas catálogo, sí, verdad? Manejan catálogo, ¿va? Entonces empezamos para que vayan viendo la variedad de peluches que tienen. Empezamos aquí, ¿tienen a estos dinosaurios? Sí, T-Rex. ¿Ah, T-Rex? Sí, este tiene un precio de $180 mayoreo y $130, y lo manejo más pequeño de $90 mayoreo, son tres tamaños. ¿Tres tamaños? ¿$180 y $130, y el chiquito? De $90. En $90. Se lo muestro. Ahorita, más adelante, lo mostramos. Chicas, estos, yo ya los mostré en un video, pero les mostré el tamaño grande. Este es el mediano, porque también hay otro mini. Son peluches, chicas, no lo malentiendan ustedes que se enojan. Siguen siendo peluches, ¿qué precio es? Estos en $95 mayoreo tienen una medida de 45 centímetros. ¿$45 centímetros? Y $95 de mayoreo. ¿$95 mayoreo, y el chiquito? Este en $60 mayoreo mide $30 centímetros. ¿$30 centímetros y $60? Ay, está bien, bebé. ¿También tienes colores? Sí, son cinco colores, este sí me llevo en color rosita, porque me han pedido en color rosa, pero ya lo metimos en color. Ay, de todos colores y sabores. Sí. ¿El mazapán? Estos son los de $85, y el día de hoy me llegó la galleta oreo en $85. Vean, en $85. Ahorita estos cojines están de moda. Tengo boba esponja en $115, y estos en $50 de mayoreo, que también ahorita están de moda. Vean, estos en $50. Y miden $25 centímetros. $25 centímetros miden. Están bien hechecitos. Vamos para acá. ¿Acá tienes más? Estos a cómo? Son de $50 mayoreo. Todos estos de $50. Manejo más de $20 modelos. Ok. Más de $20 modelos en $50, chicas. Pero están bien... Sí, miden entre $22 y $25 centímetros. Si gustas, puedes usarlo, ¿no? Sí, vean, están... A ver, vamos a ver si no tiramos nada, porque ya saben que a mí se me da esto de tirar. ¿Cuánto mide esto? Como... Como $45. Vean. Están bien hechecitos. Parecen como a los de este... Como los de Miniso. Así tienen esa telita. Vamos a meterlo. Bueno, ya. Y tiene varios modelos. ¿Y ese jumbo? Este en $790. $790. De $1,30. $1,30 en $7,90. $30 centímetros y es de mi tamaño, chicas. Tu chaparrita. ¿Este cuánto es? De este lado. Tengo toda esta gama en $230 mayoreo, que sería oso, osa y perro. Oso. Ah, mira, ok. ¿En cuánto? En $2,30. $2,30 estos, vean. Viene con bordado y con lentejuela. Vean, aquí tiene lentejuela. Es igual, doble vista a la lentejuela. Vean, reversible. Ahí está. Y el bordadito, que es este. $2,30, que es ese osa. Osa y perro. Y perro. Vean. Y acá está el bordado también. Vean. Aquí está el bordado. Tienen así. Y la osita. Vean. Este igual en $2,30. ¿Igual? Y de este manejo dos tamaños. Bueno, así, más chica de $95, que en un momento te lo voy a mostrar. Esto es $2,30. Ajá. ¿Los stitch? Manejo cuatro tamaños. Por ejemplo, este es de $300 de mayoreo y $440 de ese tamaño. $300 y $400 el de arriba. Así se ve la diferencia de tamaño, chicas. Este mide 90 centímetros. ¿Este 90? ¿Y el de abajo? $70. $70. Lo tengo así, el bebé, en $2,45. Ay, sí. Tiene diferente carita, ¿no? Vean. Sí, porque el cuerpo es más pequeño. Más chiquitito. Está más cabeza. ¿Y estos? Este pandita y oso en $250. $250 el panda y el oso. Vean, el panda está bien bonito y bien grandote. ¿Y el oso de arriba? El de parches en $360. Tiene un parchecito en la cabeza, ¿no? Igual lo manejamos más pequeño en $200. Ok, en $200. Y ahora vamos acá bajita antes de irnos para allá. Vean. Tenemos así pegazo, por ejemplo, este tamaño lo manejo, ese modelo en seis tamaños. Este tamaño en $290 y en este material en $205. $205. Este es como... Es material toalla, RP. Ah, qué bien. Pero es más económico, pero en sí es el mismo tamaño. Es el mismo tamaño, solo por el material. Sí, exacto. Ok. Y este es unicornio, este no viene con alitas. Ah, ok. Este es pegazo. Así es. Vean, este es pegazo y este es unicornio nada más. Pero los dos están bonitos también, ahí para gustos. ¿El perro? Este lobito en $220. Igual manejamos dos tamaños. $220 el perrito. Está bien bonito. Este es un oso. Un perro. Estos en $230, todos estos. Vean, todos estos tienen aquí así su lentejuela reversible. Este es un panda. Igual tiene. Y estos son ositos. Estos ya están sencillos, nada más traen su moñito. Igual viene con lentejuela en la pata. Ah, vean. Solo que es de una sola vista. Una vista, pero trae lentejuela en la pata. Nos está enseñando los detallitos que tiene el muchacho. Porque nosotros no sabemos. Vean, este trae aquí el te quiero mucho. Ahí está. Igual este es el osito parche, el más pequeño en $200. Y este ya llegó con lentejuela. Ah, cierto. Vean. Lo mismo que vimos de $360. Lo mismo de allá arriba. Pero esta es su versión más chiquita. Bueno, no más chiquita, pero está más pequeño que el de arriba. Igual tiene su lentejuela reversible aquí. Y en $200. Y acá. Y en $200. Ah, $200. Sí, ese es más económico. Está súper bien. ¿Y este del beso? Este en $270. ¿En $270? Sí, por la lentejuela es un poco más caro, pero igual tiene buen tamaño. Ajá, y está en buen precio. Vean. Ahí para que vengan. ¿Y esos de allá arriba? En $350. ¿$350? Están más grandes. Igual tenemos este en más pequeño. Ok. Y traen globitos, ¿no? Ajá. Traen globitos. Acá también tienen lentejuela. ¿Cuánto miden esos? Estos aproximadamente unos 80 centímetros. Ok. ¿Y estos de acá? Estos en $325. Estos los tenemos de oferta hasta noviembre. ¿Hasta noviembre? ¿Ya vieron? Bueno, ¿ya escucharon? Igual si vienen de su canal, le vamos a dar un precio especial. Vean. Precio especial a las que vayan de parte del canal. Así que enseñen que estén suscritas al canal, chicas. Estos igual dicen te quiero. Muy bien. Sí, estos en $265. Tengo así. Y tengo este material que apenas me llegó. Ya con lentejuela es diferente al toalla. Ah, ok, ok. Igual en $265. ¿$265? $265. ¿Y los perros? Este en $240. Igual lo manejamos más. Vean, son como, son pugs. ¿Sí son pugs? Sí. Ahí está. ¿Dos qué? $240. $240. Ay, chicas, ya saben que yo estoy preguntando a cada rato, vean. Vienen en dos colorcitos. Hay una changa. ¿La changa? Esa en $230. Igual manejamos más grande de metro y medio. Ah, ok. ¿Y la más grande qué precio tiene? En $490. $490 la más grande. Hay cinco colores de vestido. Ah, ok. ¿Y ese de Pegasote? En $750. Mide $130 de largo. $130, vean, $750. Tenemos aquí perritos. Esto es en $100 pesos. ¿En $100? ¿Y esos? Este es el osito parche del más pequeñito. Ah, como el de acá. Ay, vean. Y se ve bien bonito, ¿ya vieron? ¿Ese qué precio tiene? $95. Y tenemos de este lado también este. Es la osita. Ah, la osita. Igual $95. Y $95, vean. Ahí sería la parejita. Sí, sí. Vean, ya se cayó, pero bueno. Ya. Ahí está. Están guapos, están guapos. ¿Esos son más grandes? Este es unicornio, es otro tipo. Ah, ese que precio. Este lo tengo en $220. Igual lo tenemos de oferta hasta noviembre. $220 de oferta, ya saben. Este. Este en $185 es un logo. Viene con su bordado y con lentejuela. Ay, vean. Trae bordado aquí y la lentejolita aquí. Están súper bonitos. Igual de ese modelo manejamos más grande. Más grande. Ah, vean. De varios modelos manejas chica, mediano, grande. Manejamos aproximadamente el mismo modelo. 4 o 5 tamaños. Ah, ok. ¿Y los Anic? Este tamaño en $185. Ah, $185 está súper bien y está grandote. Manejamos de 75 centímetros. Sí, 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 está grandote chica. Bueno, de cabeza a cola. Ok. Igual lo tengo en los cuatro colores y me llegó a Emi. Vean. Están bien hinchicitas. Ahí está. Allá me viene el espejo. Ahí está. Este lado tiene más perritos. Sí, tenemos schnauzer de $95 pesos. Schnauzer, elefante. Vean. A ver, que les gustan los perritos. Se ve súper guapo. $95, ¿verdad? Así es. Elefante. Elefante es de $110 pesos. Este lo tenemos en cuatro tonos. Gris, rosa y café. Esos son tres tonos. Ahí está. Gris, rosa y café. Ajá. Tenemos el stick de $95 pesos. $95. Estos son chiquitos. Ajá. Tenemos a su pareja también. A la novia de Stitch. Acá hay más changuitos. Tenemos changuitos de este tipo. Niños. Y su novia. Ay, vean. Me encanta que tienen las parejitas. ¿Eso es en cuánto? Esto es en $95 pesos. Igual $95, vean. Bueno, la manejamos así. En $120. $120. Está más grande. Sí, está más gordita. Sí. $120. Igual hay diferentes colores. Exacto. Vean. Ahí está. Para que lo chequen. De este lado tenemos... Ah, vean. Aquí está el chango más grande. Y acá está la changa. ¿Ese qué precio me dijiste? Este en $270. $270. La de metro y medio es la de $490. Ok. O sea, ¿hay otro tamaño? Sí, de metro y medio. Este es aproximadamente 80 centímetros. Pasamos que dejamos los changos tirados. Aquí está. Estos huskies en $90 pesos. Manejamos negro, café y gris. Vean, están bien peluditos. ¿80? Este es en $90. $90. Ok. ¿Y las lechuzas? Estos en $90. $90 a las lechuzas. Igual de estas hay cinco tonos. Vean. Están súper bonitas. Vean. Y hay tonos. ¿Los leones? Bueno, tengo estos en $95 pesos. Ya viene con bordado. Ah, vean. Ahí está el bordado. Está el bordado y así está. Y este igual hay tres tamaños más grandes. Más grandes. Tenemos así delfín. Ay, qué bonito. ¿Esa cómo está? $60 pesos. Vean está. Este tiene un precio muy económico. Está maravillito y bonito. Está sencillo pero bonito. Tenemos así puercornio. ¿Puercornio? Niña. Vean. Sí, o tenemos así normal. El puerco normal. Ay, vean. El puerco enamorado. El puercornio está genial. Vean. Está maravillito. Está maravillito. Está maravillito. ¿Y el de abajo tiene corona? ¿Es el mismo? Sí, pero es el mismo tamaño. Viene con su tutu y su corona. Así. Igual de lentejuela. Este trae corona. De lentejuela. ¿Ok? Sí. Ahora pasamos para atrás. Sí, muy buenas. Acá atrás tenemos aquí a... Tenemos un pegazo. Este igual lo tengo de oferta en $270. $270 ese pegazo. ¿Cuánto mide? Aprox unos $90. Bueno, desde el cuerno hasta las cuatras unos $90. Está grande, está grande. ¿Y las sirenitas? Estas en $100 pesos. Vean. Igual es doble vista la lentejuela. Vean este. Son así. Y aquí tiene el este. La lentejuela de doble vista. $100 pesos. ¿Así es? Igual tienes colores. Sí. Ahí está. ¿Y el koala que está allá arriba? Es en $385. $385 el koala. Está grande. Acá tienes un unicornio. Sí, en $85 pesos este viene sentadito. Ay, vean. Normalmente no se ven así. Sí, normalmente es este. Ajá. Y este modelo apenas nos llegó. Igual viene en cuatro tonos de patita. Está bonito, está bonito. Y este. Vean. Ahí vienen los colores. Sí, no, está bien así. Jirafa. ¿La jirafa qué precio tiene? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? Vean. Es de África. También es importada. Sí. Está de buen tamaño la jirafita. Ahora ya tiramos acá la sirena. Vean. Ay, miren. Agarra para que la vean bien. Es doble vista. Ahí está. Vean su carita. Este año aproximadamente ocho colores. De la lentejuela. De la lentejuela. Aquí están. Aquí están más changuitos. Sí, estos en ciento cincuenta. Igual niña y niño. Niña y niño. Ajá. Ah, este es el esnauzer más grande. Sí. Este es en ciento cincuenta. Vean. Está más grandote. Y es el mismo modelo del que vimos anteriormente. Del chiquito, pero más grande. Sí. Ay, dios. Por ejemplo, tengo este en ciento cincuenta. Igual tengo el husky, el que vimos. O sea, ya es más grande y ya viene con bordado. Vean. ¿Y tiene bordado? Ah, ya aquí. Que tiene tantita lentejuela. Igual lo tenemos en color café y en negro. O tenemos el lobito normal. ¿Y el lobito qué precio tiene? En ciento cincuenta. En ciento cincuenta. Es un poco más barato. Aquí ya son grandotes. Sí, estos ya son de un metro. ¿Y esos qué precio tiene? Estos en tres noventa y cinco. Todos estos. Tres noventa y cinco, vean. Ay, panda. Ay, el panda está hermoso. Ay, gracias. Bien. Todo peluchado. Aquí vi este. ¿Y este? ¿Cuál? Ese en ciento veinticinco. Este sí es un puc. Vean. Tu carita del puc. ¿Y este? Este es un beagle igual, ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Y aquí está un... Es el que vimos de dos cuarenta. Este más chico en ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Estos ya los vimos. Acá están los marranitos, pero más grandes. Sí, igual tenemos puerco pegazo, puercornio. O el de corazón también. ¿Eso está cómo? Ciento veinticinco y ciento treinta y cinco. Ciento veinticinco este y ciento treinta y cinco el puercornio. Sí. Esos. En ciento veinticinco. Ciento veinticinco igual. Es como el que vimos, el grande, pero en su versión más pequeña. Y acá tenemos... ¿Estas qué son? Son vaquitas. Ay, qué bonita. Ahí te hace tantito para atrás. ¿Por qué no me puedo hacer para atrás? Ahí está. Vean. ¿Esa qué precio tiene? Esta en doscientos diez. En este tamaño. Lo tenemos así más pequeñas. Está bien bonita. Vean. Tenemos a tu hija en ciento treinta y cinco. Vean. La mamá y la hija. Ahí está. Y esto manejamos café, rosa y en color negro. Ah, sí está ahí rosa. Y vean, tiene aquí su lengüita. Que se le sale su lengüita. Están muy bonitas las vaquitas. Gracias, gracias. Y estos son pegazos. Es como el pegazo que vimos de oferta igual. Los tengo de precio especial a tu canal. Ok. Y esto no la conejas. En ciento treinta y cinco. Tengo este tamaño y tengo una de ochenta centímetros. Ok. A ver, déjenme salir porque ya está hasta adentro. Ahí está. ¿Y el perro? Ese en ciento diez. Es un San Bernardo. Ciento diez San Bernardo. De ese manejamos igual cinco tamaños más grandes. Ok. Ahora aquí. Estos están enormes. ¿Qué precio tienen estos? Estos, por ejemplo, estos los tengo en cuatrocientos y cuatrocientos treinta. Igual, por el material. Este es toalla. Este ya es más corto. Y este es el pegazo. Ok. Cuatrocientos. Y este es cuatrocientos treinta. Cuatrocientos treinta. Pero están enormes. No caben en la toma. A ver. Hago por acá para que los puedan ver. Vean. Están enormes. ¿Y los perros? Este es el lobo, el que vimos más pequeño. Ajá. La versión más grande. Vean qué tamañote. ¿Ya vieron? Me tuve que hacer hasta acá para que ustedes vean el tamaño porque sí está bien grandote. Igual tiene bordadito aquí. Tiene bordado de lentejuela. Están súper bonitos. Y este está en doscientos noventa y cinco. Dos noventa y cinco. Vean. Está enorme. Ya vieron dos noventa y cinco. Y ahí está el otro perro. El otro San Bernardo. Igual tiene buen tamaño. Vean. Ah, me encanta. Están enormes. Ya tenemos aquí un relajo de peluches. Pero vean. Están enormes, están enormes. ¿Y el puerco? Tenemos por ejemplo este tamaño. Manejamos varios tipos de puerco. Tenemos este en trescientos pesos. Es en trescientos. Tengo así el puerco pegazo, pero viene un poco más pequeño. ¿Es en cuánto está? En dos setenta y cinco. Dos setenta y cinco y trescientos. Está muy bien el precio. Y este tiene igual en tejuela. Aquí. Es igual lo tengo con corona o puercornio. Ah, con corona o puercornio. Ya saben. Modelos. Están súper bonitos. Esta osita en doscientos sesenta. Esta en doscientos sesenta. Y ahora vamos con la sección de arriba. ¿Estos? Estos en ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Tenemos tigre, jaguar, pantera, león. Ciento cuarenta. Aquí hay otras ositas. Igual están acostaditas. Estas que pues tienen. ¿Y en ciento cuarenta? Ciento cuarenta. Tenemos igual los unicornios. Igual los unicornios, pero más pequeños. ¿Más chiquitos? Ciento setenta. Ciento setenta. ¿Los leones? Este en ciento ochenta y cinco. Es otro tipo de león. Viene así. ¡Vean sus manotas! Vean. ¡Ay, está bien bonito! ¿En cuánto? Este en ciento ochenta y cinco. Ciento ochenta y cinco. Tenemos más pequeños. Ok. Más puercos. Sí, este es ciento setenta y cinco. Ciento setenta y cinco este puerquito. Este es un elefante. Sí, este elefante viene así con sus alitas. Vean como Dumbo, pero más chiquita. Y lo tenemos en tres colores. Rosa, gris y café. Rosa, gris y café. Ahí está. Aquí están los colores. Y los perros. ¿Ese es cuánto? Este en ciento noventa. Ciento noventa. Viene así sentadito. Vean, está súper bonito. Igual hay así y en color bronce. Vean. Ahí está. Hay oso. Y elefante yumbo. El elefante yumbo. ¿Qué pregunto? Tienen trescientos pesos. Tienen trescientos pesos. Igual tenemos los tres tonos, café, rosa y color gris. Es como estos, pero más grande. Exacto. Este viene sentadito, viene con su lentejuela en las poquitas. Vean, está su lentejuela y viene así sentadito. Ay, está súper bonito. ¿Ese qué precio tiene? En ciento setenta y cinco. Ciento setenta y cinco. ¿Y el grande? En trescientos. Trescientos. Yo sé que repito mucho los precios. Chicas, pero se me olvida. Se me olvida al minuto. ¿Y ese? Este en ciento sesenta. Ciento sesenta. Yo, por ejemplo, tengo este de paletita en ciento cincuenta. ¿Y ese en ciento cincuenta? ¿Y ese? Estos en doscientos setenta. Doscientos setenta. Tienen su versión de panda y oso. Ah, panda y oso. Obviamente no me gusta más el panda, pero vean el oso. Voy a salir de aquí enamorada, empeluchada. ¿Y estos? En ciento cuarenta. Ciento cuarenta, están más pequeñitos. Ya sea así con su moñito o con su plantita. Ah, trae aquí una plantita o estos que tienen moñito. ¿Ya vieron? ¿Y esos de allá arriba? Esta es la conejita que vimos más pequeña, en su versión más grande, en doscientos setenta igual. Dos setenta. Creo que acá vamos... Ah, ¿y estos? El koala en ciento noventa y cinco. Es como el que vimos, el gigante, pero... Más chiquito, ok. Ciento noventa y cinco. Pues si buscan un oso normal, que lo buscan sin corazones, sin nada, tengo este en precio especial, en ciento veinte. ¿Ciento veinte de semilenoso sencillo para que buscan sin corazón, sin te quiero, sin nada? Sí, tenemos cuatro tonos de este oso. Ah, ok. ¿Qué tonos son igual que estos? Hay color chocolate, color mantequilla, color miel y color negro. Ah, ok. De este lado tenemos masonic. Sí, tengo así el mediano ciento treinta y noventa más chico. Este es ciento treinta y noventa. O me llegaron estos apenas en ochenta pesos. ¿Todos estos? Sí, tiene con su ojito bordado. Son más de diez animalitas. Ah, sí, vean, tiene su ojito bordado. Vean, se los voy a ir enseñando para que ustedes los vayan viendo. Vean, este tiene un ojito triste pero bonito. Este es un león, este es un... tigre. 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 Tigo, husky. Husky. Otro león, tigre. Vean, pero está bien bonito. Cachorrito. Ah, es cierto, vean. Cachorro y conejito así. Ah, y puerquito. Vean, su carita del puerquito. Igual tenemos aquí el dinosaurio, el más pequeño, en noventa pesos. Noventa pesos ese, vean. Y viene en tres colores. Tres colores, ¿qué son? Que es este, color verde agua y color verde militar. Ok. ¿Y estos? Estos igual en ochenta. ¿Igual en ochenta? Vean, en ochenta estos. Tenemos los escandalosos, Kitty, Winnie Pooh, Mickey. Son los peluches como versión chibi de los animalitos. Vean, vean los escandalosos. Están cabezones. Ahora vamos a grabarlo de arriba, creo. Sí. Es lo mismo, ¿verdad? Ahí está, pero para que los vayan viendo, así los tienen exhibidos. Porque tengo Mickey y Mimi también de la entecuela. Ah, esos no saltan. Ahí vamos para acá afuerita. ¿Y el aguacate? Este en ciento ochenta y cinco. ¿Siento ochenta y cinco, vean? Sí, tengo más pequeño de setenta y cinco. Ay, está bien bonito. Ahí están, miran, los aguacatotes. Y aquí tienen las mimis de la entecuela. ¿Eso es que presentes? En dos ochenta y cinco hay tres tonos de vestido. ¿Dos ochenta y cinco y hay tres tonos de vestido? Que sería rosa, rojo y morado. Ok. Rosa, rosa, mejor y morado. Ahí está para los que quieran. ¿Y también tienes al Mickey? Sí. Ah, ahí tía. Dos ochenta y cinco. Dos ochenta y cinco el Mickey. Mide... Esa es setenta centímetros. Setenta centímetros. Acá hay un ozote también. ¿Este qué precio tiene? Este en quinientos cincuenta mide uno a treinta. Mide uno a treinta, quinientos cincuenta. Acá hay más stitch. Otras, pero... Tenemos puerquitos así, como el de corazón. Ah, pero chiquitito. Igual de cincuenta. En cincuenta. Ok. Estos son más de veinte modelos de cincuenta pesos. ¿Y este es igual? ¿No? ¿Manejas catálogo y todos los envías? Sí, claro. Vean, en cincuenta. Están bien hechicitos, ¿eh? Igual manejo catálogo de mayoreo y de menudeo. Ah, ok, ok. Estos en diciembre se venden muy bien. Bueno, también hay temporadas, pero para que te vayan apartando y vayan haciéndose guardadito. Sí, porque luego se nos acaban. Acabas, sí. O no, hay los colores que quieren. Ya, ven, para que vayan haciéndose apartado. ¿El huevo, Kinder? Este y el aguacate en setenta y cinco. Setenta y cinco, vean. Es un huevote. No está tan chiquito, ¿eh? Vean, este en mi mano. ¿Cómo cuánto mide? Aproximo unos cuarenta centímetros. Sí. Bueno, de alto. Sí, cuarenta centímetros de alto. Y el aguacate igual, ¿no? Sí, bueno, ese es más chico, pero es otra tela. Ajá, ¿igual en setenta? Y setenta y cinco. Setenta y cinco, vean, ya les doy otro precio yo. Igual, está, pues sí está de buen tamaño, chicas. Y, vean, tienen aquí las almohadas, que son de cositas. Ven como los chetas, pero estas están más grandes, ¿no? Sí. Estas, ¿cuánto miden? Bueno, de diámetro, unos cuarenta y cinco centímetros. Cuarenta y cinco de diámetro. Este igual, no tiene diámetro, pero sí, me diré, sí, vean. Es la cepa maruchan, la oreo que ya se las habíamos enseñado. Tienen en cuernitos, antojables, vean. La concha, tienen de fresa y chocolate. Sí, chocolate. Fresa y chocolate. Bueno, llegó el pan de muerto apenas. Vean, ya llegó el pan de muerto. Y las donas. Y donas tienen de fresa, vainilla y chocolate. Igual tenemos en color azul y verde. Ah, ok, también hay azul y verde. Sí, esto es igual, por venir de tu canal se les puede dar precio especial. Ya ven, precio especial, sí, dicen que vienen de parte del canal, chicas. ¿Ya está? Ya por último, eso, chicas, vean. Tienen tamaño súper, súper, súper jumbo. Más grande que manejamos, mide 1.30. 1.30. Súper jumbo. Ya saben, tienen tres tamaños, chicas, sí se están vendiendo. Para las que preguntan, sí se está vendiendo. Nada más hay que saber mover la mercancía. Entonces, este, creo que ya es todo. ¿Ya está? Sí, ya es todo. Sí, ya es todo. Muchas gracias por vernos. Y aquí están Riquitois. Aquí. Y les vuelvo a decir que está en calle Peña y Peña. Número 3, local 6. Número 3, local 6. Afuera de Plaza Volcán. Allá está Plaza 17. Ahí por allá. Esta Plaza 17 nada más se atraviesan. Allá está Plaza Beijing. Y ya nada más es aquí. Está luego, luego. Ah, cierto, vean. Aquí está el 88. Ahí no se ve el 88. Ahí está. Y aquí los va a atender este Antonio. Antonio, para servirle con el lunes a sábado. Estamos de 9 a 5. De 9 a 5, de lunes a sábado. Ya saben, tienen página. ¿Ah, número? Es 5529-2575 es el número de venta. Igual nuestra página web es www.riquitois.com Y así nos puede buscar en Facebook o en Twitter como Riquitois. Riquitois en todos lados, chicas. Ahí está. Entonces recuerden decir que vienen de parte del canal, ¿vale? Cuídense mucho. Nos vemos en otro video. Bye. Bye. Bye.